¡Esta perra está loca! ¡Vamos a abrirlo! ¡Sacamos esta caja! ¡Opa! ¡Se salió esto! Bueno, esto no es de mucha importancia ¡Votamos esto! Como pueden ver, aquí está la funda supongo ¡Vamos a sacarlo! ¡Opa! ¿Pero qué? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Hay un papel ¿Qué dice? ¡Estudia mierda! ¡No! ¡Vete a la mierda! ¡Me han estafado! ¡Me han estafado! ¡Ajá! ¡Se la creyeron! No, aquí está el teléfono Como pueden ver ¡Ay, joder! Tiene demasiado zoom Bueno, lo estoy grabando con el teléfono de mi mamá Como pueden ver, aquí está el Poco X3 todavía Mejor dicho, ni siquiera lo he prendido aún A ver, vamos a proceder a prenderlo Creo que puedo... ¡Ah, mira! ¡Estaba en zoom! ¡Qué estúpido! Bueno, a ver Vamos a proceder a prenderlo ¡Ahí está! ¡Mira! Poco Bueno, se refleja el aro Una mierda Mi grabación y mi editación Estoy en la mitad Bueno, a ver Vamos a... Un poco menos el zoom ¡Opa! ¡Uh! ¡Míralo, hermano! No sé si ustedes están viendo lo mismo que yo Pero... ¡Opa! Ahí está Está iniciando Enfoca, enfoca Cámara de mí Tranquilo, viejo Mew 12 No sé qué A ver, vamos a darle siguiente ¡Opa! ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí, ¿por qué no? Perú, obviamente ¡Ah! ¿Qué miércoles es esto? Este... No sé, sí, cualquiera No hablo tajataca Ni siquiera lo voy a intentar Comprobando sim Ah, bueno Todavía no le pongo una tarjeta sim Ya después le voy a poner Ah... Omitir, omitir Ah, sí, sí Aceptar, aceptar Bueno, esto es una vaina, la verdad Ah... Omitir este paso Después le pongo toda la seguridad que yo quiera Listo, configurado Y no sé qué A ver Está cargando... Están cargando las aplicaciones ¡Opa! Estoy muy emocionado ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ah, bueno Este... Antes de que pasara eso Miren Tiene cuatro... Bueno, tres Bueno, cuatro cámaras ¿Qué estoy hablando? Estúpido Y como pueden ver Miren el nombre en arcoiris Se mueve Opa Bueno, yo lo quería en color azul Pero como a mí siempre me va mal en la vida Lo dice yo La verdad es que no lo encontré Y solo encontré este Que es el de 8 GB de RAM Y 256 GB, creo ¡Claro, claro! Opa Opa Mira Ahí está el Redmi Poco X3 Opa ¿Quién ha instalado el PUBG? ¿Quién ha instalado el PUBG? No me jodas A ver Ah, bueno No, no parecía No sé qué es eso Pero sí creo No lo sé La verdad Ya que chucha Voy a hacer algo Que les voy a mostrar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acerca del teléfono A ver, a ver, a ver ¿Dónde estaba? Ya me olvidó ¿Dónde está, carajo? Ah, bueno Aquí está Aquí pueden ver 256 GB de RAM De... ¡Ah, maldita sea! De almacenamiento ¿Por qué, carajo? Me trago en hablar Estúpido Bueno, lo que estamos buscando ahora es Entrar a los ajustes de... De... ¿Cómo se le dice esto? A los ajustes de... ¡Ah, maldita sea! ¿Por qué diablos me trago? Estúpido Ay, ¿cómo se le dice esto? A las opciones de desarrollador ¿Para qué o qué? A ver, no lo encuentro, carajo No lo encuentro A ver, a ver, a ver Información legal ¿Dónde miércoles está para entrar a las opciones de desarrollador? Nunca lo sabremos Caramba, creo que voy a tener que ver un video en YouTube primero para... Para mostrarles Dos mil años más tarde Listo, después de algunos tutoriales que vi Por fin encontré las opciones de desarrollador Así que vamos a entrar Bueno, esto es solo una monería Quiero mostrarle a alguien en especial Algo que se le dice DPI Bueno, eso quiero mostrar Porque siempre me joden y me joden y me joden Bueno, sobre todo es un amigo mío, la verdad Así es que un saludo si estás viendo este video Y como pueden ver El DPI está a 392 Free Fire Bueno, eso es todo lo que quería mostrar Ya más adelante voy a estar jugando Voy a descargar primero juegos Voy a descargar todo lo que necesito para editar y para grabar Y ya nos vamos a ver Dentro de muy poco jugando varios videojuegos Varios juegazos que no pude jugar en mi época Porque lo que le mostré delante Este celular Bueno, el que dije que me estafaron Era con el que yo grababa Sí, era una mierda Era un J7 Así es que a comparación De un Redmi Poco X3 Esto queda como una calculadora Del siglo pasado Así es que ya Bueno gente, espero que el video les haya gustado Que les haya entretenido Y saben que si es así Me pueden dejar un like Compartir este video Para que muchas más personas lo vean Epa, epa Te vi, te vi Mira, mira Allá está Allá está El diario número 3 De Gravity Falls Sí, también lo tengo Pero bueno Ya vamos a finalizar el video Así es que Nos vemos Bye ¡Gracias!